Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en un video más, amigos. ¿Cómo les fue en su día? Inicio de semana, andar recogiendo todo el equipo. Me imagino que muchos de ustedes se estuvieron bien ocupados, así como nosotros. Nosotros acabamos de llegar. Tenemos como una hora más o menos que llegamos aquí a nuestra casa, que es su casa, de todos ustedes. Acabamos de comer ahorita, de cenar, amigos, y pues ya nos disponemos a descansar. Voy a compartir que el día de hoy, amigos, fue un día un poco difícil para mí. Desde ayer empecé a sentir así como el cuerpo cortado, mucho dolor en la garganta. Hoy que amaneció, amigos, amanecí molido, molidísimo. Les ha pasado cuando sienten el cuerpo muy adolorido. Sienten con tan solo mover un dedo, les duele todas las articulaciones. Así me sentía el día de hoy en la mañana, pero así me fui a trabajar, amigos. Uno de los muchachos llamó para decir que se sentía igual, que se había sentido mal, de gripa. Me imagino que era más o menos como yo me sentí. Entonces avisó que no iba a poder venir. Afortunadamente, amigos, pues nosotros no podemos hacer eso, aunque quisiéramos. O muchas personas pudieran pensar, oigan, pues si ustedes son los dueños, amigos, ustedes son los jefes, ¿por qué no se toman descansos? ¿Por qué no descansan cuando quieren, no? Pues la realidad, amigos, pues es que también nosotros, yo siempre he pensado que mis jefes, mis patrones son los clientes. Que tenemos el compromiso de ir a desalojar sus espacios, a dejar libres los lugares donde ellos hacen o planean sus eventos. Hay muchos clientes, ustedes saben, hay muchos clientes que vienen planeando solamente tener las cosas o hacer el ambiente nada más unos días y después ellos ocupan sus espacios. Entonces sería muy responsable de parte de nosotros dejar todo ahí o levantarlo, quitarlo cuando uno quiera, ¿no? Entonces tuvimos que hacerlo, amigos, nos levantamos. Pero bueno, lo que les quiero compartir, amigos, pues es que seguramente muchos de ustedes se han de sentir identificados con lo que les estoy platicando ahorita en este momento. No queda de otra más que levantarse y seguirle. Todo el día, amigos, estuvo bien pesado mi día. Ayer en la noche le platicaba a mi esposa que no podía dormir. Estaba muy estresado. Sí tuvimos algo de trabajo, teníamos varios servicios en varias partes. Servicios grandes, chicos, de todo teníamos. Toda la noche, amigos, estaba súper estresado, pero tal vez puede ser también porque ya empezaba a sentir yo como la enfermedad, la gripe, y me sentía muy, muy desesperado. Toda la noche quería descansar. El punto es que no pude dormir bien toda la noche. Lo único que pensaba era en trabajo, en trabajo y en trabajo. En mi mente cerraba los ojos y lo único que veía era carpas, eran sillas, por dónde empezar, hacer un plan de trabajo en mi mente. No pude, amigos, no pude dormir. Y justamente, no sé si les ha pasado a ustedes, amigos, pero a mí me daba coraje. Me levanté un poco molesto porque no podía entender por qué, cómo es que no me permitía yo descansar, recuperar energías. Hay días que realmente descansas, sientes cómo tus energías se renovan. Y hoy no fue uno de esos días. Hoy me levanté pensando en trabajo, adolorido, de tanto estrés que yo tenía en la cabeza, amigos, que ni siquiera valía la pena. Por eso es que estaba molesto porque hay otros días que tenemos mucho más trabajo. Eventos muy grandes, en lugares muy grandes. Hoy no era poquito, sí era bastante, pero pues en ningún lugar estaba como esa presión de desalojar o quitar, o un lugar difícil, ¿no? Y sin embargo me estaba estresando, entonces no entiendo qué pasa, amigos, qué pasa con mi cabeza. Hay otros días que tenemos servicios de comida, tenemos banquetes, y tengo que estar organizando todo, pedir comida y todo. Y esos días sí estoy de acuerdo que a veces me estreso y es normal el cansancio mental que a veces uno maneja, pero hoy no, amigos, hoy no podía creerlo. Me levanté molesto, me levanté un poco irritado. Saber que ya tenía que trabajar y mi cuerpo no sentía que había descansado. Seguramente les ha tocado a alguno de ustedes vivir algo similar. Y empezamos, amigos, a recoger 40 mesas en un enlonado grande. Ahí solamente nos pidieron las mesas. Hacía mucho aire en la mañana, mucho viento. No sé si ustedes notaron en sus lugares el polvo, amigos, el polvo y la tos y la garganta. No, hasta que no podía. Los ojos me lloraban, me entraba el polvo. Y estaba bien. Empezó el día así, amigos. Terminamos y le seguimos. Y el calor y con calentura. Ahorita mismo tengo calentura. Un día muy difícil, un día muy pesado. Hay días, amigos, que así nos toca levantarnos a trabajar. Seguramente alguno de ustedes, y si no, me atrevo a decir, todos o la mayoría de ustedes, les ha tocado vivir algo similar en algún momento. Entonces, pues solamente les quería decir, amigos, que nosotros también vivimos esas situaciones. Ánimo, mi esposa también estuvo enferma hace una semana. Ella también estuvo mal y así tenía que ir a abrir la oficina. Hablaba también un poco enferma. Entonces, pues ni modo, las obligaciones tenemos que darle. Compartirles que no son los únicos que pasan por situaciones así. También pasa a nosotros. Yo recuerdo, amigos, que en algún momento algunos amigos cercanos me decían, o yo escuchaba que algunos decían, familiares y amigos, ya voy a poner mi negocio, pronto voy a poner mi negocio, decían, para dejar de cumplir horarios, para dejar de trabajar tanto. Ya ser dueño de mi propio tiempo, ¿no? Amigos, cuando yo escucho eso, me da mucha ternura que la familia piense así o los amigos piensan así. Porque en realidad cuando, ustedes saben que cuando tienes el negocio, eres el que más trabajas. Normalmente trabajas ocho horas, siete horas. A veces trabajas catorce, quince horas diario, diario. Y no necesariamente tiene que ser levantando carpas o levantando mesas. A veces el trabajo es también coordinando, checando, viendo qué hace falta, qué tienes para esta semana, qué pendientes, pagos. O sea, muchísimas cosas, amigos. Y todo eso nos toca vivir. Entonces, si alguien de ustedes está pensando que poner un negocio es de repente fácil o los va a tener libres de tiempo y dueños de su propio tiempo, pues lamento decirles que no es así. Tienen que seguir trabajando. No queremos tampoco, amigos, decir que es así o etiquetar el negocio que es así. Como todo es trabajo, yo sé que en algún momento va a cambiar. A lo mejor vamos a poder delegar todas las responsabilidades. No ser autoempleados, sino realmente poder controlar el negocio y que siga funcionando cuando tú no estés dentro de él. Eso es lo que realmente te hace un negociante o estar al frente de una empresa. Cuando no estás tú ahí y el negocio sigue avanzando, ahí es cuando realmente estás haciendo bien las cosas. Pero bueno, amigos, ánimo. Mañana le vamos a seguir con todo porque tenemos muchos pendientes. Las semanas pasadas fueron semanas de muy bajo trabajo. Estaba muy lento el trabajo, amigos. Muy, muy lento. Esta semana repuntó y estuvo un poquito más cargado. Ahorita tenemos un desastre allá abajo, amigos, en bodega. Tenemos muchísimo que arreglar, que limpiar, que ordenar. Y tenemos que apurarnos. Si ustedes en algún momento les da un bajón o sienten desánimo, a todos nos pasa, es normal. Apenas me escribió alguno de ustedes, un messenger. No he podido contestar. De repente, por lo ocupado que estoy, Rafa de Yucatán. Saludo, Rafa. No he podido contestar tu mensaje. De repente, cuando ando muy ocupado, digo, ahorita lo voy a hacer y se me olvida. Ya me sigo con otras cosas y se me olvida. Llego en la noche. Se me viene a la mente, pero a veces no encuentro. Cuando quiero escribirte, no encuentro las palabras para darte el ánimo que tú estás buscando. Rafa me escribía y me comentaba, me platicaba que estaba un poco desanimado con el negocio, con el trabajo. Amigos, todos pasamos por esa etapa, por esos momentos. Es bien normal. Nosotros también. Hay días que no queremos saber nada del negocio. Hay días que no queremos saber nada del trabajo. Y lo único que queremos es ya no saber nada. Cuando llegan esos momentos, mi consejo, amigos, es que no se golpeen tanto a ustedes pensando que cometieron un error o están en el negocio equivocado. Simplemente son rachas, son momentos de desánimo, de bajón. Y tú sigue avanzando, sigue caminando, Rafa. El que está mal en este momento, lo que está realmente mal ahorita, no eres tú. Es la situación, es el momento, es el ahora. Pero tú sigue avanzando. El momento ahí se va a quedar. Tú avanzas, sigue caminando, sigue avanzando en lo que estás. Es solamente una mala racha. A todos nos ha pasado. Levanten la mano quien no. A nosotros también hay días que nos levantamos desanimados, ya no queriendo hacer nada. Aunado a problemas que nosotros también tenemos. Problemas con el negocio, con las rentas. Hace poquito, amigos, nos llegó notificación del lugar donde es nuestro centro de atención a clientes. Es la persona que nos renta el lugar, el espacio. No entendemos, amigos, por qué está como molesta la persona. Nosotros cumplimos con las rentas. Cuidamos su lugar, su construcción, su local. Pues es ahí donde recibimos a nuestros clientes. Entonces nos avisó que ya quería que desalojáramos. Entonces son situaciones que también nos dan para abajo a nosotros y nos desanimamos. Y a veces pensamos que qué hacemos en esto. Y queremos buscar respuestas y preguntas. Entonces, ánimo, Rafa. Si alguno de ustedes se siente identificado con algo similar. Amigos, sigan avanzando. Cuando realmente amas o buscas lo que quieres hacer, lo que te gusta y lo que te apasiona, quieres conseguir tus metas. Porque no solamente es hacer lo que te gusta y te apasiona. No vamos a mentir, vamos a ser sinceros. No solamente dices, ay, me gusta poner carpas. Eso me apasiona, eso me gusta. No es cierto. Si hay una parte que te gusta hacerlo y cuando terminas el trabajo y lo entregas, te da una emoción ver la cara de la novia, de la quinceañera o del familiar que va a hacer su evento, que le gustó el montaje, que está contento con el montaje, que es lo que esperaba. O sea, es una pequeña parte que llenas, pero también lo estás usando para sobrevivir. Eso mismo lo buscas para usarlo como un medio de vida. Entonces, no solamente es pasión. Por ejemplo, amigos, ahorita, sí me gusta mi trabajo y todo, pero si estoy enfermo, amigos, pues no me gustaría ir. ¿Me entienden? Pero tuve que ir. Tuve que ir. ¿Por qué? Porque necesito que el negocio cumpla hoy con el día de meter todo a bodega, meter todas las cosas, que todo esté en orden, no dejar nada afuera, que se empiece a lavar ya la mantelería para que esté lista el fin de semana, no dejar las lonas o carpas puestas porque ahorita el aire las está dañando. Uno de ustedes nos mandó un mensaje, ¿verdad? De una lona que le tiró el aire. A nosotros también. A nosotros también vieron nuestro video. El aire está muy fuerte ahorita. Son problemas que nos pasan y nos suceden a todos. Ánimo a todos. Ánimo a sigan avanzando, sigan creciendo. Échenle muchas ganas. Luchen por sus sueños, por sus metas. Esto es bonito. Este trabajo es muy apasionado, pero también usenlo como un trampolín para llegar a donde quisieran realmente estar, ¿no? Yo, la verdad, no me veo, amigos. Les voy a confesar que no me veo llegando a unos 50 años con este estilo de vida que ahorita tengo. Precio, trabajo, problemas, andar acarriando carpas, sillas. Realmente ya me siento cansado, amigos, a veces. Y más cuando te enfermas, realmente sí sientes que se te están acabando las fuerzas, ¿no? Entonces, esto que ahorita está teniendo éxito y está funcionando, amigos, hay que usarlo. Hay que ser inteligentes y usarlo para alcanzar algo un poco más estable, para conseguir algo que no demande tanto tu presencia, ¿no? Entonces, amigos, es hora de ponerse las pilas. Tenemos muchas metas, muchos propósitos este año que quisiéramos cumplir y tenemos que seguir trabajando, amigos. Tenemos que seguir echándole muchas ganas. Yo les deseo a todos ustedes que sigan también luchando por sus sueños, luchen por sus metas, sigan avanzando en sus negocios, sigan le inyectando ese plus que solamente ustedes saben hacer y que sus clientes les gusta. Y es el motivo y la razón por la cual sus clientes van con ustedes porque les encanta su buena vibra, porque les gusta su energía, porque les gusta su forma de tratar al cliente, amigos. Eso es lo más importante. Acuérdense lo que les decía una vez, una persona que no tiene buena vibra, que no tiene sonrisa, jamás, jamás en la vida debe de atender un negocio, jamás. Entonces, amigos, a veces aunque te estés sintiendo mal por dentro, no solamente porque cuando estás enfermo, a veces por situaciones que te pasan o te suceden, que te dan anímicamente para abajo, siempre tienes que sonreír ante el cliente, ¿no? Yo recuerdo que un amigo me decía, que también se dedica a esto, me decía, a veces nuestro trabajo, cuando pasamos por situaciones muy difíciles, cuando perdemos un ser querido o situaciones muy difíciles, a veces esto nos sirve como terapia, el negocio, porque no hay tiempo, el negocio no te da tiempo de sentarte a llorar, de sentarte a quejarte o a decir estoy enfermo, estoy de luto, estoy pasando por esto, el negocio no te permite eso, el negocio te sigue exigiendo que te sigas moviendo, que sigas avanzando y muchas veces él decía, esto a veces nos sirve a nosotros como terapia, porque no te hundes en una depresión, no tienes tiempo de culparte, de encerrarte en un cuarto y deprimirte, porque el cliente no descansa, el cliente sigue ocupando, el cliente sigue activo completamente, el negocio sigue activo completamente y a veces tienes que llegar y saludar a un cliente o hablar con un cliente y sacar tu mejor sonrisa en momentos muy difíciles, yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado, a todos nos ha pasado y empiezas a, el cliente te pone un reto y tú empiezas a trabajar en eso y cuando menos te das cuenta, esa situación que pasaste ya se quedó atrás, ya la pudiste superar con la ayuda del negocio, ¿no? Entonces amigos, ánimo, vamos a hacer más videos, ahorita hemos estado bastante ocupados, no hemos podido hacer muchos videos, pero amigos, esta semana vamos a estar haciendo algunos. Bueno amigos, pues les mando un saludo muy fuerte, cuídense mucho, si les gustó el video amigos, regálenos un like, suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus preguntas, siempre yo trato de estar contestando los comentarios que nos dejan, trato de ayudarlos en todo momento, déjenos sus comentarios amigos y vamos a estar atentos a cada uno de ellos. Y que pasen excelente noche y nos vemos en el próximo video. Adiós.